qué tal gente cómo estamos muy buenos días good morning por la mañana mi gente aquí andamos en san michael city sobre ruta militar salida santa rosa lima llegando a todo nuevo el por qué el motivo de este vídeo bueno comentarles que yo creo que ya habilitaron el periférico gerardo barrio el bypass aquí en san miguel así que vamos a cambiar de cámara vean pues aquí vamos llegando a lo que es las primeras entradas aquí a colonia la carmenza a mano derecha de su pantalla y a mano izquierda tenemos la nueva residencial se me escapa el nombre de esta residencia las casas son demasiado pequeñitas muy pequeñitas entonces vean ya tienen el el muro ahí sólo se ven los techos de la casa de esta parte son los las partes traseras de las casas vean ya las están pintando ya están pintaditas miren en el fondo pintadita miren y bueno creo que ya pronto van a estar este disponible a casa ya para los dueños bueno gente ahorita vamos a ver qué tan cierto es no sé si es de en otros de otro lado en específico que han habilitado ya el bypass el periférico gerardo barrio bueno aquí es para canton las delicias vamos a ir a ver bueno aquí es para canton las delicias vamos a ir a ver bueno pues no nos han habilitado esa parte esta es la que va para santa rosa de lima y esta es la que va para esta salida la que va para aguas arca lógicamente ahí pueden ver está cerrado está cerrado está cerrado está cerrado está cerrado está cerrado así que bueno aquí vamos de nuevo para el centro de san miguel pensé que ya lo habían habilitado pero creo que la única parte que han habilitado el único tramo creo yo que por trabajos creo que es la de la del papalón para las personas que vienen para para canton las delicias porque van a estar haciendo un trabajo en el puente en la parte de abajo así que este creo que por eso no vean como se ve aquí está un poco feo de lo que sale y entra camión acá esta parte de este carril esta tiene tierra pegada en el asfalto y vibra el carro y vean allá que lindo el volcán chaparrastique de fondo aquí vamos entrando a san miguel y la nueva texaco y como pueden ver gente renta de carro y venta de vehículos por todos lados ahí va la ruta 91 milagro de la paz centro terminal auto nuevo carmenza aquí vamos llegando al puente urbina entrando a san miguel y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como pueden ver, familia, San Miguel es de mucho comercio. Aquí hay billete, aquí hay plata. Dejamos hacia el volcán, vamos a agarrar aquí a la izquierda dirección terminal de oriente. Ahí dice terminal de buses, rastro municipal, a la derecha de sus pantallas. Vean cómo está, lo que es la coquera aquí, casi llegando entrada a satélite de oriente. La mano izquierda de sus pantallas, donde está el semáforo, ahí está la entrada. Sí, mi gente, vean cuánto comercio, cuánto comercio. Sherwin-Williams, mire, aquí no estaba Sherwin-Williams, ahí es nuevo el local. Na-No, saldremos el bar, en aquí estamos. Primero, aquí está el bar. Si se está cerrado, te duéramos. Doéramos las escaleras, ¿verdad? Ya, espérate. Pues quedamos. No, pues quedamos. Lo que está pasando en el bar. No, vamos a ponerje aquí, no, no. No, no. Todo está listo. Está listo. En este bar. Bueno gente, aquí vamos llegando Aquí Terminal de buses Casi aquí en San Miguel Aquí hoy existe un Un semáforo Porque había muchos accidentes La gente que no conocía Se tiraba el alto Y pues, y había muchos accidentes Y bueno, aquí está el semáforo Estos carros de acá El que no conocía se tiraba el alto Y el accidente seguro Vean aquí este local Lo han botado Y están construyendo A saber qué van a hacer Pero es bien grande Allá adentro Hay pared nueva Allá atrás Y aquí siguen Aquí se ven Ahí están construyendo Otra pared O sea Lo que ya no servía Lo botaron Y todo Pero es bien grande Y aquí era Ferretería Luis Así se llama Y aquí está El Nilo Aquí era el Nilo Aquí a la izquierda De su pantalla Ahí dice arriba Ve El Nilo Ahí dice el Nilo Ve Y pues ya cruzamos La calle Que va para la terminal Ahorita vamos por el rastro Y aquí a mano derecha Es para Ir al centro de San Miguel El propio centro Catedral Esta es la catedral Aquí miren Aquí Esta es la que va para el rastro Centro de gobierno Y lo lleva uno A hacer tracén Y calle antigua La unión Aquí está el rastro Miren Ahí está Todo esto es el rastro Bueno gente Como les iba diciendo Aquí vamos Manejando Conduciendo por San Miguel Desde Ato Nuevo Redondel de Ato Nuevo Donde va a ser El Donde va a ser El nuevo bypass Y pues No se vayan a perder El segundo video Porque creo que Creo que Creo que Como les digo Ya ahorita La calle La edilicia Creo que está cerrada Pero porque En la parte Donde va a pasar Donde pasa la calle La edilicia Y pasa el bypass Arriba Pues hicieron como Un túnel Un puente De cemento Y ahora Están arreglando La parte de abajo Entonces Pues no sé Que tan cierto Es Que han habilitado Esa parte Por el momento Porque todavía No han dicho Hasta qué hora O hasta qué día Va a estar habilitado Porque la verdad No lo han inaugurado El bypass Supuestamente Dijeron que para el 17 Pero voy el 17 Y no veo nada de eso Aquí Estamos aquí Donde era El Arce Antes Mire como están Ocaritones Ahí Viejos Ocaritones Aquí era El Arce Ahora es Centro de Gobierno Aquí cuesta pasar Gente Que aquí Hay un alto Y Cuesta pasar Bueno Miren Aquí vamos Llegando A Ciudad Mujer Y Este Edificio de enfrente Con este rótulo morano Que dice Centro de Atención Especializada Ciudad Mujer San Miguel Aquí era La estación De trenes Estación de tren De San Miguel En los años 60 70 80 Por ahí Y aquí Vamos a agarrar Este calle Antigua La Unión Y aquí Está INRA Repuestos Atención miren aquí calle antigua de la unión como está si usted tiene muchos años en Estados Unidos o fuera de El Salvador miren aquí hay una farmacia a Brasil aquí donde está este Seibo a la izquierda miren aquí farmacia a Brasil es nueva aquí está farmacia a la buena a la derecha aquí está repuesto autopartes usados Buenos Aires y aquí a la par está gasolinera los memes y aquí está entrada la presita clínica de salud la presita ahí para adentro miren aquí está Y bueno aquí vamos llegando a EPA Siempre sobre calle Antigua en la Unión Y vamos a hablar aquí a la derecha Donde están doblando aquellos carros al fondo A la derecha para llegar al semáforo Que está en Metro Y miren aquí están otros locales Aquí está Farmacia San Rey Esta ya tiene un par de años ya Y ahí está EPA Miren cuántas cosas para hacer esta mezcla Y ahí está una venta Miren ese Donde está el poste celeste Hay venta de De mascotas Periquitos Canarios Conejos Hay cosas De barro Como para Decorar casa Miren 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 Vaya gente Vamos a ir dejando este video por acá Vamos a ir a ver en el segundo video Si es verdad que han habilitado el bypass Aquí por el lado del papalón Para la gente que es de la delicia Ok Así que vamos a ir a ver Y pues de paso vamos a grabar Como va quedando el periférico Gerardo Barrios Ok Así que bueno no se pierdan el segundo video Ahorita pues vamos a cortar este video por acá Pero vamos a seguir grabando En lo que llegamos Al periférico Gerardo Barrios Así que gente Si estás suscrito Gracias Gracias por ver mi video Comenten Y si no estás suscrito Igual ve mi video Muchas gracias Pero si puedes suscribirse Suscríbase Que es de Choto Nos fuimos Bendiciones